buenos días mi nombre es félix más conocido en las redes sociales por pimporre de kai hoy os vengo a mostrar la furgoneta de trabajo mirar cómo está después de un montón de días sin lavar y andando carretera mirar cómo está de mosquito lo peor a la hora de lavar tenemos hasta un pájaro para que hay mosquitos suciedad la llanta vamos a lavarla con el blu de gemón 500 de agua 500 de jabón comenzamos antes de lavarla tenéis que tener una cosa muy importante y lo digo siempre en las redes carrocería fría temperatura ambiente que no esté caliente y que no le dé el sol el sol y la calor es el peor enemigo para la pintura y los productos químicos recuerda que está aplicando un producto químico entonces se aplica un producto químico la laca que la come la pintura ya tenemos preparado el jabón 500 de agua 500 ya tenemosrateto del jabón 7 y comenzamos a aplicar el producto que ap a a a donde más nos interesa es aquí en la luna está bato llena 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 de mosquitos vamos a ver si lo arranco no dejamos actuar 23 minutos el producto cuando veamos que esta espuma tiene poca adherencia y cae el suelo cuando se tiene que aclarar nunca dejarse caer siempre ante la duda 640 530 608 en la barbilla de vela bueno por nada familia tras echarle la espuma dejarla actual este es el resultado ni un mosquito ni no y ahora sí para secarlo cogemos nuestra galleta que vendemos en tiempo reta y a secar se ha dicho comenzamos secando continuamos bueno pues nada ya hemos acabado el coche y mirar cómo ha quedado madre mía el cristal estaba hace un rato quedaba miedo y sin frotar mira cómo ha quedado la carrocería mira cómo ha quedado la berlín espectacular los cristales han quedado nítido nítido y la carrocería toda la suciedad que tenía y demás volamos de agua mira 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 500 mililitros de agua 500 mililitros de jabón lo hemos pulverizado lo hemos dejado dos o tres minutos actuales y hemos quitado todos los mosquitos que muchos me preguntan pero bien porro los mosquitos los quita el jabón o sí o los quita y no daña la pintura y no daña la pintura lo repito una mil veces continuamos vamos a ver